enemigos internos presidente gustavo petro todo bien en casa su hijo nicolás y su hermano juan fernando están bajo pesquisas por casos relacionados con supuestas entregas de dinero ilícito que rodearon la campaña presidencial la llegada a la casa de nariño el presidente gustavo petro hizo a muchos pensar a priori que las traiciones los golpes las polémicas y señalamientos de corrupción iban a provenir de la oposición de políticos sedientos de poder que acabaran de tomar la izquierda de los medios del centro o de cualquier conglomerado rival que fuera acuñado por el establishment sin embargo el enemigo que más ha generado ruido se ha sentado en la mesa para comer sangre de su sangre los escándalos de nicolás petro hijo mayor del presidente y que está investigado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito y juan fernando petro hermano el primer mandatario quien volvió a enrarecer el ambiente con una serie de declaraciones han sido hasta ahora el caballo de troya que ha destruido la credibilidad del jefe de estado en muchos sectores y de paso ha sido óleo de lienzo para que sus contradictores se arremetan contra su gobierno que cada vez apronte un clima de opinión más adverso sin lugar a dudas los escándalos que han venido produciendo miembros de la familia presidencial han desgastado políticamente y socialmente al gobierno que ha tenido que invertir tiempo y recursos de su gobierno en defenderse descalificar o aclarar situaciones que se presentan en torno a la familia es decir hoy pareciera que algunos miembros de la familia presidencial hacen parte de la oposición o por lo menos lo proveen insumos de manera constante para que ésta los utilice en contra del gobierno le explicó luis fernando trejos politólogo de la universidad del norte las adversidades de petro que principalmente han sido por su familia literalmente se han generado en su círculo cercano como el caso laura saravia involucrada en un supuesto caso de abuso de poder y escuchas ilegales lo que para muchos expertos ha sido un error bastante amateur para el presidente si se tiene en cuenta toda la experiencia y pericia política que ha obtenido durante su carrera no deja de ser llamativo y hasta estudiable que gustavo pedro con una carrera política tan larga y una trayectoria tan amplia no haya logrado establecer relaciones de confianza que le permitan tener una mano derecha con preparación y experiencia señaló sandra borde docente de la universidad de los andes por su parte que eres burbano director del observatorio constitucional de la universidad libre consideró que en colombia hay una resistencia al gobierno izquierda del presidente petro porque rompió con la permanencia en el poder de las fuerzas políticas tradicionales sin embargo reconoce que ese rechazo se ha incrementado por escándalos y declaraciones imprudentes que comprometen a familiares del presidente esto debilita al gobierno frente a la opinión pública se afecta la credibilidad pero considero que el presidente y el gobierno puede mantenerse conservar la legitimidad si se garantiza la división de poderes y la independencia de los organismos judiciales y de control en términos de ciudadanía es importante distinguir el ámbito familiar del presidente de la titularidad y ejercicio el poder político agregó hermano imprudente el caso y juan fernando petro también viene desde la campaña y más exactamente desde abril de 2022 cuando se conocieron los acercamientos que estaba adelantando el activista de derechos humanos con ex políticos y empresarios condenados y ahora a principios de septiembre dijo a los informantes que hubo un impulso de votos con personas recluidas en cárceles del país para poder ganar las elecciones nosotros vimos que entre el norte de santander el urabo antioqueño y el magdalena medio gustavo obtuvo un millón y pico de votos que no tenía antes y con ese millón y pico de votos fue que ganó pero además ya pocos días de que el partido cambio radical de cara ante el senado una proposición para que se conforme una comisión especial de tres médicos especialistas para que se rindieran informes médicos y un cuadro sintomático del presidente entre otros temas por las 85 veces que según la oposición ha incumplido su agenda él el mando del jefe de estado afirmó cuando jóvenes éramos personas muy divertidas cuando comienza la adolescencia hubo un cambio brutal en los dos mi padre nos llevó al psicólogo y nos dijo que teníamos el síndrome de desautismo asperger posteriormente actuaron la visora radial blue radio que él fue el que recibió el diagnóstico de la condición pero que su hermano gustavo no asimismo aseguró a la emisora caracol radio que el programa en el que dio la entrevista inicial fue tergiversado a la emisora caracol radio que el programa en el que dio en el que dio en el que dio en el